Faverani, como se te ocurriera flotarle. Ahí está Rafa Martínez, pierde la bola, buena defensa de Bratoleson. Se lleva el gorro de Jópez. Más tres su equipo, menos tres el Kai Zaragoza, que la Estefanson. Y el cuadro taron ya lo demostraba y de qué manera se va a salvar, casi a canasta le tapona a Jason Robinson. Y por si quedaban dudas, Faverani la manda a la grada.